El Camino Seguro de los Clasificados en Cuba no es solo el eslogan de esta publicación mensual. Es también un llamado a insertar su publicidad en materia comercial o de servicio y dar a conocer sus productos por toda la isla. El previo que oferta desde la edición 5 ya contamos con un contrato a la empresa Ola Hidráulica y a partir de ahí hemos hecho varios contratos tanto a empresas estatales como a negocios cuentapropistas como ha sido el restaurante Bahía, ha sido el hostal El Sosiego, el hostal Prado y Línea, la Casa del Vino y una venta de un apartamento. Unos 400 ejemplares se distribuyen en la provincia con temáticas vinculadas a la gastronomía, el diseño, la recreación y otros. Y la comercialización se realiza en puntos de venta de la empresa de correos. Ahí él tiene 8 páginas dedicadas a los clasificados donde se pueden poner compras y ventas, alquileres, vender cualquier inmueble y además tenemos la opción de los public reportajes que les hacemos una sesión de fotos al negocio o a la empresa y además le hacemos un vínculo con todo un trabajo periodístico acerca de sus servicios, de sus productos. Con una versión digital libre de costo, los clientes pueden insertar sus clasificados en una dirección electrónica y contratar sus servicios en la corresponsalía cienfueguera de la agencia cubana de noticias. La revista tiene una buena presentación, tiene una buena calidad, buenos colores y entonces, vaya, afortunadamente en la última tirada en que nos tuvimos la dicha de estar en primera plana en el restaurante pues pudimos alcanzar algunos ejemplares, a veces gracias también a ayudas que nos dieron los mismos compañeros de la revista porque cuando íbamos al correo, el lugar donde se vendió ya se había agotado. Ampliar la tirada e insertar la publicación en otros escenarios comerciales son ahora tareas pendientes de sus creadores. Quienes hacen de esta revista el espacio ideal para fomentar publicidad y marketing dirigida a los más variados públicos. Liz López García, Notisur.